Son muchas horas, ya están allá los quirófanos, ya estoy a pasos de entrar y ya mis pies empezaron a hacer esto Todo saldrá bien, los quiero Ya está oscureciendo como pueden ver, los últimos rayos de luz del día Y todavía nada, ya Carla tendría que estar en esta cama, pero todavía no sube La razón por la cual me voy a operar todo el cuerpo es que ya no aguanto las críticas, que ya no aguanto las críticas Hacer videos me alegra y me pone muy feliz, en verdad Bailar en TikTok es siempre algo que me gustó demasiado y además servía como terapia para mi mente y mi corazón Pero después de un tiempo comencé a notar defectos en mí que ni siquiera yo había notado Y el que más me señalaban una y otra y otra vez Tú no tienes cintura, ni siquiera tienes cadera Había cientos y miles de comentarios que yo leía burlándose de mi cuerpo, burlándose de mi físico Y diciéndome todo el tiempo que no tengo cintura Y en verdad leer todos esos comentarios fue muy difícil para mí Traté de ignorar todos esos comentarios Y seguí grabando, pero en verdad cada vez fue más difícil para mí Porque ya no me miraba de la misma forma Ahora siempre que bailaba o siempre que hacía algún video me sentía insegura Y ya no me gustaba para nada como me veía Y a pesar de proponérmelo en mi mente y tratar de hacer ejercicio por horas y horas y horas sin parar Mi cuerpo se seguía viendo sin cintura Pero realmente es por mi genética Las críticas no dejaron de parar Y la verdad cada día se desmoronaba más dentro de mí Decidí ignorarlo y aplazarlo y aplazarlo y aplazarlo y meterme en mi mente Sigue ignorándolo Carla Por el mayor tiempo posible Tú puedes Hasta que llegó mi embarazo En esa etapa tan hermosa que pasé Que en verdad logré descansar De todos esos malos comentarios Y de todas esas críticas Y cuando nació mi hermosa hija Después de un poco tiempo Otra vez de nuevo regresó Y ahora fue peor Porque todos los comentarios que yo leía Me decían Tu cuerpo ya no volverá a ser el mismo Te ves gorda Jamás tendrás cintura Jamás tendrás cadera Y jamás podrás volver a ser la misma No saben la cantidad de veces que lloré Y lloré sola Después de grabar un tiktok Porque ya no me sentía segura de mi cuerpo Ni de mí misma Porque ya no me veía con los mismos ojos de antes Y porque en verdad Todos los comentarios que he recibido Hicieron mucho daño en mí Así que por eso tomé la decisión De hoy operarme Yo sé que después de esto Seguramente vendrán Y seguirán los malos comentarios Y las críticas Y no solamente a mí Sino a todas las creadoras de contenido Que todo el tiempo critican Hoy una Mañana Es otra Pasado es otra Y este mundo es así Y no acaba Pero en verdad les quiero decir una cosa Piensen mucho antes De escribir un comentario de crítica Hacia el físico De cualquier persona Porque en verdad no saben el daño psicológico y emocional Que nos pueden generar Somos personas Y tenemos corazón Y sentimos Y yo en lo personal Leo todos y cada uno de los malos comentarios Me han afectado Psicológica y emocionalmente Quiero decirles a las personas Que siempre han estado conmigo Que los amo mucho Y que les agradezco todo su apoyo Por favor le pidan a Dios por mí Para que en la operación salga todo bien Por favor pidan por mí Chiquillos Yo sé que ustedes son A quien los tengo Los amo Empezó a atacar Los nervios Impresionantes Justo en este momento Siendo ya Las 12 de la madrugada Ay Dios Estamos muy nerviosos Mi amor Estás nerviosa por tu mamá ¿Qué pasó? Es que ella quiere ya andar en el piso Andar caminando Haciendo lo que ella sabe Lo que le encanta Amigos Esto que dieron en el título del video Es real Carla se va a operar El cuerpo El día de hoy Sí porque ya son las 12 de la madrugada Y me van a meter al hospital A las 8 de la mañana Porque a las 10 y media de la mañana Me estarán operando el cirujano Me voy a hacer una cirugía estética Unos arreglitos Por aquí Por acá Por acá Por allá Que tanto he deseado Desde hace meses Y años Creo en mi vida Y el día de hoy Se me cumplió Estuvimos buscando A los mejores cirujanos De México Porque yo la verdad Me pongo muy nervioso Con este tema Y me daban muchos nervios Que Carla se operara Entonces yo dije No, si Carla se va a operar Tenemos que buscar A los mejores cirujanos Ver realmente Que estén certificados Que tengan todos Todas las tecnologías más nuevas Que tengan mucha experiencia Y encontramos al fin A uno de los mejores cirujanos De todo México Por eso tuvimos que viajar Horas y horas y horas Fuera de nuestra ciudad Donde se encuentra Uno de los mejores cirujanos De todo México Y eso es lo que a mí Me da un poco más De tranquilidad De seguridad De confianza Porque hace un trabajo increíble Lo he visto Todo el tiempo lo veo Siempre es muy cuidadoso Es muy profesional Entonces con su apoyo De Mau Me dijo Mi amor Yo te apoyo Has querido hacer esto Desde hace mucho tiempo Casi años Me llegó el día Familias Se me cumplió Después de tantos obstáculos Que tuve que pasar Este año En verdad Es algo que posteriormente Se los tendré que confesar Por todo lo que yo viví Este año Este 2024 Fueron muchos altibajos De salud Gracias a Dios Estoy bien Gracias a Dios Los médicos me dijeron Que estaba apta Para la cirugía Y mañana A las 8 de la mañana Puntualita Tengo que estar en el hospital Porque me van a preparar Las enfermeras Yo me pongo muy nervioso La verdad Por eso decidimos también Grabar este video Porque queremos que ustedes Nos acompañen En este momento tan importante Mau está muy nervioso Yo lo conozco Les digo algo Ustedes me van a acompañar Durante esas horas En las que Carla Este adentro del quirófano Y que yo voy a estar En el hospital Pero voy a estar Sin saber nada Porque Carla va a estar Dormida en ese momento Y va a estar acostada Y la van a estar operando Yo voy a pasar las horas Más terribles de mi vida Porque en esa espera Los nervios son muy fuertes Ustedes me van a tener Que acompañar Para que podamos hablar Para que puedan darme Palabras de ánimo Y para que podamos Vivir juntos esto Y esperar En ese momento Que Carla salga de su operación Que salga todo bien Primeramente Dios Todo bien No me había percatado Durante todo el día De la situación Que ya estoy a 8 horas De entrar al hospital Y estoy empezando A consumirme De los nervios Se los juro No sé si vaya a poder Dormir esta noche No, no, no Tengo que intentarlo Porque me lo pidió El cirujano Pero me están consumiendo Demasiado los nervios Se los juro Les pido En verdad muchísimo Su apoyo Les pido Muchas bendiciones De su parte Que me manden Muchísimas bendiciones Que oren muchísimo por mí Que manden muy buenas vibras Porque los necesito Más que nunca Me van a dormir Por completo No es como cuando Tuve a Nasia Que pude estar despierta Durante la cesárea Sino que aquí Me van a dormir Por completo Durante más de 6, 8 horas Y lo único Que espero en Dios Es despertar Y poder ver A mi familia Poder saber Que todo salió bien Poder ver La carita de mi bebé La carita de Mau A mi mamá Poder llamarle a mi hermana Decirle que Todo salió bien En verdad Eso es lo que anhela Mi corazón Obvio Eso va a pasar Eso va a pasar Y necesito mucho De su apoyo Denle like a este video Pongan muchos comentarios Bonitos aquí abajo De apoyo De buenas vibras Porque es el momento Que más los necesito Familia La verdad Que estoy temblando De los nervios Porque es la primera vez Que voy a someterme A una cirugía Tan grande Tan peligrosa Tan fuerte Me van a hacer De todo Decidí que Me hicieran Lo que siempre he querido Lo que siempre he soñado Lo que siempre he sufrido Durante mucho tiempo Gracias a A los malos comentarios Gracias a Todo el hate Que siempre está ahí Siempre he recibido Sobre mi cintura Sobre mi cadera Sobre mi físico Y tomé la decisión De hacerme una cirugía estética En mi cintura En mi cadera En mis glúteos No necesito de ustedes En este momento De nadie más Necesito de ustedes De mi familia De Dios Y espero que todo salga bien Ahorita tengo que bañarme Trenzarme el cabello El cirujano me dijo Que una de las cosas importantes Es que tenía que entrar Al quirófano Con el cabello trenzado De hecho me retiré las uñas Como se pueden dar cuenta No podía entrar Con absolutamente nada de uñas Ni en las manos Ni en los pies Vean también me las quité Me quité el gel Que traía En los pies No puedo estar maquillada Y no puedo ponerme crema No puedo ponerme nada En el cuerpo Más que ir con ropa cómoda Y entrar al hospital Y al quirófano así Entonces ustedes Nos van a acompañar Durante todo el proceso De la cirugía Cuando lleguemos al hospital Cuando me preparen Cuando entre Cuando salga primero Dios Y pues nada Voy a enseñarles ahorita Ya preparé mis cosas Como ven Nos encontramos en otro lugar Que no es nuestra casa Porque tuvimos que venir A otra ciudad Ya preparé mi maleta Donde están mis cosas Para el hospital En este folder Trae todos mis laboratorios Radiografías Y un montonal de cosas Que me pidieron Para la cirugía Fueron muchísimas cosas Nos vemos mañana Para ir al hospital Los amo mucho Voy a dormir Descansen Buenos días familia No se burlen de mí De mi cara lavada Pero es muy temprano Les dije que hoy Íbamos a madrugar Me tuve que bañar Ahorita otra vez Lavarme bien el cabello Muy higiénico Me dijeron que debo Meter ropa cómoda Pienso llevar esta pijama Que traía ayer en la noche Que está re cómoda Voy a llevar esta de Mau Está también bien cómoda Se la robé Un pants también rico Y cómodo Unos calcetines Esta me la voy a llevar Puesta Obviamente Y este lo tengo que meter Porque aquí les dije Es donde vienen Todos los laboratorios Este me lo llevo aparte Entonces lo llevamos En la mano con esto ¿No? Sí, obvio Esto así Entonces esto me lo voy a poner Dormir con mi mamá Esta noche Estaba allá en Asia En la madrugada Y amaneció así Ay, ya desvirtió Tienes que verla Antes de irte Obviamente Hola Duerme malísimo Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué me hicieron así? No, no Ya se durmió Se vino para acá Se vino para acá Y así me trajo Toda la noche Eres una tremenda, mi amor Yo no sabía Para dónde la cuesta Eres una canica Por eso, mi amor Pero ahorita Chris me despertó A la baby Y me vio así Y se me acuesta Ay Quiere mucho A su abuela Y miren ese piecito De felicidad Ay, esa pancita Es hermosa, mami No, no, no Se tuvo que dormir Con mi mamá Porque yo tenía Que descansar Esta noche Sí o sí Tuvo que dormirse Con su abuela De vuelta Todo colchón Me tienen que trenzar Mi pelo, mami Pero yo quiero Llevarme esta gordita Quiero decirles Que mi niñera Me hizo Estas trenzas Ah, no Mi niñera No, verdad Que mi niñera Es como si me cuidaba No, mi niñera Se enojó de que le quieres quitar a su niñera Tranquila, mi amor Decía que tu niñera Me hizo el favor De hacerme las trenzas Y le quedaron bien preciosas Así como te peinas Ay, qué preciosas Sí, verdad, mi amor Califiquen estas trencitas Porque la verdad Le quedaron más bonitas Que las de la foto Que me mandó el doctor ¿Verdad? Ay, ya dice sus primeras palabritas Caca Naz, di papá Di papá Caca Ay, le dio el sol Y ya no le gustó Sí, amor Ya casi nos tenemos que ir 15 minutos Ay, ya sé No, estoy muy nerviosa No me quiero despegar de ella Hasta ya me dieron ganas De hacer pompis De los nervios Así puedes hacer Mi amor, dame un beso Dale beso a mami Ahora sí Ya estamos camino Al hospital ¿Lista, mi amor? ¿Qué sientes? Ya me puse nerviosa ¿Ya? Sí Tranquila Todo va a estar bien, mi amor ¿Ves? Nos acaban de dar Una buena Pero mala noticia Para mí Porque me agarraron En curva Acaba de bajar La enfermera del cirujano Y me dijo Que no me van a subir A la habitación A prepararme Era lo que yo estaba esperando Más bien Que me van a meter Directo A la zona de quirófanos Donde me van a prepararme todos O sea Me puse muy nerviosa Muy nerviosa Porque no me esperaba esto Nosotros pensábamos Que íbamos a pasar primero A la habitación Para que se acomodara Carla Para que podamos grabar con ustedes Para avisarles hoy Todo lo que iba a pasar Resulta que no Que ahora va a ser todo más rápido Que va a ser directo A preparación para quirófano Voy a tener que entrar ahí Por esa puerta Que ven de aquel lado Y tuvimos que pedirles permiso Para que me dejen entrar Para grabar un poco Sí Porque necesito a Mau conmigo Y los necesito a ustedes No puedo meterme Nada más así Como así Porque sí Sin poderlos tener a ustedes Ay nos acaban de avisar eso Ahorita va a venir Ya un camillero por mí Voy a meterme Rapidísimo Mau va a entrar conmigo Mis cosas no sé Qué van a pasar Ay Dios santo Esto es lo que me puso Ahora sí más nerviosa Sí Estaba tranquila Esperando a que me subieran A la habitación En relajarme En relajarme Acostarme Y de repente No Ya vas a tener que entrar Porque el doctor Te va a meter inmediatamente A cirugía Nos dijeron Que siete horas No nos vamos a ver Porque siete horas Va a durar aproximadamente La cirugía Y siete horas Yo voy a estar dormida Sin ver a Mau Sin ver a mi gordita Sin verlos a ustedes Por favor Por mandarme muchas vibras Buenos comentarios Déjenle like al video Porque ahora sí me agarraron Los nervios al full Sí A mí más Déjanos estar preparando Con sus cosas Que debe de ponerse Para la cirugía Ay no Me metieron súper rápido Estoy estresándome Y poniéndome más nerviosa Si me empiezo a poner Muy nerviosa Mi presión se va a subir Y mi pulso se va a elevar Y entonces Eso va a ser Muy peligroso Para la cirugía Ya te vas amor A partir de este momento Yo ya no te voy a ver Ya me tienen que llevar En la silla Esta que me pusieron Y me dijeron Que ya tengo que irme Con ellos Yo ya no voy a ver ahorita Ya no verdad Hasta después Sí amor No puede ser Son muchas horas Ya están allá los quirófanos Ya estoy a pasos de entrar Y ya mis pies Empezaron a hacer esto Porque una vez que ya Me suba esto Y me lleven Ya no los veo a ustedes Yo no veo a Mau Ay Dios mío Estoy lista Voy a concentrarme Relajarme Respirar Y sé que todo Va a salir bien Todo saldrá bien Bye Carla ya Como pudieron ver Entró a preparación Para cirugía A mí ya me dieron La habitación En la que va a llegar Ay les pido una disculpa Si digo las cosas Un poco mal Pero de verdad Que estoy muy nervioso Son muchas horas De cirugía Ahorita son las 10.24 10.24 De la mañana Eso quiere decir Que Carla va a entrar Seguramente como las 11 y media Van a iniciar la operación Me dijeron que eran Como de 5 a 7 horas De terminar la operación Pero se queda como 2 horas Todavía ahí en vigilancia Porque es una operación Bastante completa Y ya que sale de peligro Ya la traen para acá Voy a estar de las 11 12 1, 2, 3, 4, 5 Hasta las 6 5, 6 de la tarde Sin saber nada de ella Me dijeron que puedo Mandarle mensajes A la asistente Por cualquier cosa O cualquier pregunta También le voy a estar preguntando Para que estemos informados De todo lo que está pasando Y no estemos tan nerviosos Y tanto ustedes puedan saber Que Carla está bien Como yo también Queda esperar No sé que haré tantas horas Ay Carla Es la persona que más amo En este mundo Y de verdad Que me pongo muy nervioso Cuando no estoy contigo Y estamos en una situación así Le deseo que todo salga bien De todo mi corazón Mi amor Te amo mucho Ay amigos Estoy muy nervioso todavía Estoy pasando por unos momentos De nervios De subidas y bajadas Sé que hay gente Para la que esto es algo muy normal Operarte es algo muy normal Pero la verdad Para nosotros no Estoy muy nervioso Ya hablé con Karen También ya me mandó Buenos deseos Ya me dice que está orando Por Carla Abby también Spy Me mandó mensajes Bien tierno Me mandó mensajes Por Instagram Que está orando por Carla Su mamá Todos estamos orando por Carla De verdad Carla Cuando veas este video Quiero que sepas que Tienes una familia Que te ama mucho Que sabemos que eres una persona De gran corazón Y que te estamos esperando Aquí por eso Con mucho 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 cariño Queremos que salgas bien de ahí Que ya estés con nosotros Han pasado apenas dos horas El procedimiento dura cinco Pero más dos de anestesia Nos queda un largo tiempo de espera Y yo no he ni desayunado Porque he estado muy nervioso Amigos Es la asistente Mandó dos mensajes Me puso Ya entró a quirófano Hace ratito Y todo va bien Quiere decir que ya está bajo Los efectos de la anestesia Que sus latidos están bien Que todo va bien Y ahora solo es cuestión De que Dios cuide Y que el cirujano Haga bien su trabajo Ya vinieron a preparar Aquí la cama Vino una persona De aquí De las del hospital En la que pusieron Como unas cosas Supongo que es porque Ahorita va a estar teniendo Bastante drenaje De fluidos y cosas Entonces ya está preparada La cama Dijeron que Pues la iban a preparar Para cuando viniera Ya pudieran pasarla Y todo bien Oigan pues ya pasaron Varias horas Ya son Un poco más de las Cuatro de la tarde Y sigo esperando Noticias de Carla Desde que me escribió La última vez La asistente del doctor Me puso que todo iba bien Pero ya pasaron Tres horas No me ha puesto nada Tengo mucha hambre Pero no quiero comer Me siento muy nervioso Necesito Relájarme un poco ahorita Tres horas Es mucho tiempo O sea yo sé Que las cirugías Son tardadas Pero tres horas Es mucho tiempo Pidan a Dios Que todo vaya bien Y dejen su like Y dejen muchos comentarios Para apoyar a Carla En este momento Por favor Se los pido Se los pido de corazón Buenas tardes Mi nombre es América Asistente del doctor Intenté comunicarme Con usted Respecto a la paciente Carla Bustillos Ya que nos dejó Su número En caso de emergencias Y al leer esto Me puse súper nervioso Porque dije Como que para una emergencia Carla está bien ¿Qué está pasando? No sé No sé Nadie me dice nada No sé si está complicándose La operación Estoy muy nervioso Y ya después Le traté de marcar otra vez Y ya después Me puso No Solo era para avisarle Que ella se encuentra bien Sigue en cirugía Al término Le estaré avisando Gracias Y ya le dije Pero todo está bien Es que recibí su llamada Pero no pude contestar Y me dijo No se preocupe Solo era para avisarle eso Gracias Yo quiero decir Que está ahorita todo bien Ya son las 5 11 de la tarde Ya van 5 horas de cirugía Nunca había estado así De nervioso Ni cuando nací un haz Porque cuando nací un haz Yo estaba ahí En el quirófano Y fue mucho más rápido Mil veces más rápido Ya está escureciendo Como pueden ver Los últimos rayos de luz Del día Y todavía nada Ya Carla tendría que estar En esta cama Pero todavía no No sube Ya vino el doctor No pude grabar En mi plática con él Ya está despertando De la anestesia Y Guille ya se regresó Al departamento La niñera está con Asia Y Guille se tenía que regresar Con ellas también Vamos a tener que pasar aquí La noche Por lo que nos dijeron Los doctores Porque si Si fue un poco complicada La cirugía Bastante Carla Así que si va a tener Que estar en revisión Y depende Como la ven el día de mañana Y como esté Durante la noche Amigos Estoy súper contento Porque Carla Ya la trajeron Al cuarto A pesar de que ya son Las 11 de la noche Literal las 11 Al fin Carla Está ya aquí Conmigo Y se ve muy 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 cansada Se ve que le dolió mucho Pero vean Aquí está la chiquilla Con nosotros La chiquilla mayor Al fin está aquí Mi amor No hables muy fuerte Hola ¿Cómo estás? Bien golpeada Te ves bien cansadita De tu carita Me duele Todo Está toda tapadita Porque en la anestesia Le da frío Todo Todo Pero todo El cuerpo En verdad Es muy doloroso Este momento De la recuperación Es muy cansado Porque aparte Me tuvieron que operar De otra cosa extra Que me detectaron A la mera hora Una hernia umbilical Que se me hizo Por el embarazo Por la pancita Del embarazo Por eso duraron Cientos de horas Yo Me quedé dormida En un momento Primero estaba consciente De que Me estaban limpiando Y me estaban poniendo La anestesia Pero después Empecé a sentir así Los ojos Pesados Y todo me daba vueltas Así En el quirófano Y ya no supe En qué momento Me quedé dormida Y ya Cerré los ojos Y ya no supe nada Hasta que Los abrí Estando en recuperación Que te pasan Después del quirófano Y te ponen De nuevo Este oxígeno Y ese aparato Que ustedes ven ahí Que me ponen Medicamentos Para que La cirugía Vaya bien Y no me dé una infección Y estoy contenta Porque sé que Dios Ustedes Y mi familia Estuvieron conmigo Me cuidaron Desde acá Y desde lejos Para que saliera Todo bien Y yo pudiera estar bien Y salir con bien Estoy muy contenta Por eso Y quiero ver A mi gordita Vamos a dejar Vamos a dejar que Carla Descanse No queremos que Este hable y hable Ustedes saben Cómo es ella De que siempre Siempre Ella quiere hacer cosas Entonces Vamos a dejar Que descanse Porque tiene que Romper el ayuno En unos minutos Que se relaje Para que pueda dormir Y mañana en la mañana Volvemos con ustedes Ok Amor Diles que Buenas noches A los chiquillos Los amo Voy a descansar Los amo mucho Nos vemos mañana Chau Chau